Amarte así Te aprovechas porque bien que sabes que yo sí sé querer Amarte así es una confusión, lastima el corazón, desgarran mis sentimientos Para saber si dices la verdad o juegas a la amor Hola mami ¿Qué hacen aquí? ¿Para qué lo trajiste? Vine a ver a mi abuelita No, ahorita mismo te vas para la casa Pero nada, tu abuelita ya va a estar mejor y ya la voy a llevar para allá No vete, esperamos Total, Patoche está esperando afuera No quiero que me esperen, vámonos Se van con Patoche y nos esperan en la casa, vámonos, vámonos Ay mamá No sé qué fue lo que pensó de mí cuando me conoció Pero yo quiero mucho a Frijolito Y realmente somos amigos, a mí me parece que es un niño extraordinario Le pido por favor que no piense mal de mí Y bueno, aquí están sus medicinas Se me cuida mucho y me saludas a tu esposo Sí Olga, por favor ¿Puedes pagar el taxi que nos va a llevar a la casa? Sí Yo te lo pago con lo que gana en el salón de belleza, ¿sí? Ay, no gastes, hija Mejor le hablamos a don Pedro ¿Tienen cómo regresar? Porque si me esperan unos minutos yo las llevo No, 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 ya nos vamos en mi coche Gracias Está bien, hasta luego Francisco, habla Ignacio Necesito pedirte un favor Necesito que me des una dirección Sí, Frijolito está enojado porque quería ver a su abuelita Pero Margarita no lo dejó Pobre Angelito Pero bueno, suerte que solo fue un susto Doña Evangelina debería, ¿llegó? ¡Abuelita! Con cuidado, mi amor, hay que llevar a tu abuelita a su cama Yo puedo sola, no estoy inválida Yo te llevo Qué suerte que vino, doña Evangelina ¿Cómo se siente? Un poco cansada todavía Rosita, acompaña a mi mamá unos minutos, por favor Por si necesita algo, ¿no? Tu mamá nunca necesita nada de mí Por favor Bueno Margarita, Margarita David, ¿recuerdas? El hombre que trabaja conmigo en la mansión Sí, sí, claro Bueno, nos estamos haciendo muy amigos Y él conoce a una mujer para que te dé clases ¿Clases de qué? Para que seas una dama Ah, lo de la niñera ¿No te entusiasma? No, es que estoy muy nerviosa Oh Con el susto que pasé Oh, me imagino Con lo de tu mamá Y lo del papá ¿El papá de quién? El papá de Frijolito Es el médico que atendió a mi mamá en el hospital Ay, no te puedo creer, mamá No, 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 créeme, créeme Ese hombre El padre de Frijolito es médico Y tenía que atender a mi mamá Si te digo que tengo una suerte Quiero ver a tu mamá Las abuelas siempre hacen lo que prometen ¿En qué te fallé? En nada Solo te lo digo Para que lo recuerdes y no se te olvide Si lo recuerda, no se le olvida Y nada más con que lo recuerde Ya está bien ¿Y qué es lo que no se me puede olvidar, hijito? Lo que me prometiste ¿Te prometí algo? Ajá Me prometiste que Nunca te ibas a morir como huesito Ni como mi papá Ay, sí es cierto Te lo prometí Ay, bueno Pero tu abuelita se puede enfermar De vez en cuando Un poquito Ay, pero no me gusta Que tú te enfermes ¿Sabes qué es? ¿Sabes qué es bueno para que las abuelitas no se enfermen tan seguido? ¿Qué? Muchos besos y abrazos de sus nietos Olga y yo estuvimos separados justo cuando tú estabas viviendo en el exterior En ese interín Olga estuvo saliendo con un hombre Y bueno, tuvo a ese hijo Sí, sí, no, no, no Pero tú estabas hablando con mi hermano de otro hijo Porque tú... Ch, 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 ch Esa, esa es otra historia Tú no sabes nada de eso Mira, Nachito Eso es muy doloroso para Olga Y para mí No hablamos nunca de ese tema No preferimos no hablar de eso Sí, perdón Te perdono todo bien Está todo bien Olguita, Nacho Cena con nosotros esta noche No, no, no Porfa, Nacho Porfa No, no, mejor otro día Sí A ver cuándo nos vemos para echarnos unos tequilas Sí, 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 cómo no Nos vemos Con permiso Nos vemos ¿Tuviste una pesadilla? Sí Era él, mamá Era él No me lo puedo arrancar de la cabeza De tu alma No lo puedes arrancar de tu alma No entiendo por qué no le dijiste la verdad a Ignacio Ahora la mentira es cada vez más grande No me importa Él no debe saber la verdad ¿Por qué no? Ese niño es muy buen negocio para mí ¿Qué? Francisco, el hermano de Ignacio Varias veces me dio dinero para callar a Margarita Pero si Margarita jamás aceptó ni un centavo Ya te dije que es mi negocio Margarita no debe saber nada Si tú abres la boca, me arruinas Y la pagas bien caro ¿Entendiste? ¿Entendiste ahorita? Hola Chantal ¿No hay un beso de buenos días? No hay un beso Hay dos Bueno, nos vemos Tengo prisa Hoy tampoco vas al hospital por la mañana No, no, voy en la tarde Nos vemos Espera Me gustaría que hablaras con Francisco Para autorizarme a revisar todo Revisar todo suena feo Como si desconfiaras de él Es bueno que controles lo tuyo Sí, pero Francisco siempre ha manejado el negocio Y yo confío en él Yo también confío en Francisco Pero me gustaría saber más Está bien Está bien Prometo que voy a hablar con él Nos vemos Yo le di un beso a la abuelita Buenos días, Olga Buenos días, doña Evangelina ¿Vas a estar en el parque con Toño? Sí, mami No te alejes de ahí, ¿eh? Dame otro beso ¿Y no hay un beso para tu tía postiza? ¡Frijolito! ¿No levantaste la tapa para hacer pipí? Tu abuelita se enojó con razón, ¿eh? Perdona, abuelita Está bien, hijito Bueno, ya me perdonó Acá hay cajitos de la medicina de tu mamá Las trajo Nacho anoche a la casa ¡Frijolito! Ya, ya, ya! ¡Frijolito!